Ya tenemos las primeras imágenes de unos cachorros de tigre indochino que acaban de ser descubiertos en un bosque de Tailandia. Solo quedan unos 200 de estos tigres que están en peligro de extinción debido a los cazadores furtivos y a la pérdida de su hábitat. Por eso el descubrimiento de estos dos tigres y cuatro más que están en la zona representa una esperanza para su especie.